El Indio No tengo idea de quién es el Indio Me gusta, pero no tanto Lamento mucho que se haya separado Indio, Indio, ¿qué pasó? O trae este pilates con el flaco O esta otra separación Mula de los Mita Show Sabemos que está Primero, primero quiero darle un consejo al señor que hizo la pregunta Tira la cuchara arriba del techo Guatón pesado No, ¿sabes lo que pasa? Te voy a contar y voy a hablar desde mi verdad Yo no sé por qué la gente piensa que las separaciones de los Mita Show han sido mula Primero, cuando nos hemos separado siempre hemos tenido razones fuertes para separarnos Y de verdad siempre hemos tenido la opción de volver a juntarnos porque se dieron las cosas por un montón de situaciones nunca habíamos quedado tan enojados pero sí no habíamos distanciado harto porque estar separado cinco años de un colega no es una separación mula Colega y amigo, perdón la única vez que nosotros nos separamos fue por cinco años entonces no es una separación mula y ahora creo que es la definitiva también no la gente que me conoce a mí todos los que me conocen saben que yo no ando vendiendo quimeras no me gusta no me gusta jugar con la gente tampoco en ese sentido yo si quiero decir algo lo digo si lo pienso lo hago pero si yo dije y yo cerré la puerta esta vez que no me voy a juntar más con el flaco es porque también tengo mis razones poderosas Mauricio pero hay razones que no se pueden comentar porque como los futbolistas también tenemos secretos camarinos y hay cosas que yo no voy a poner mal al flaco porque fue mi compañero por 30 años yo no lo voy a poner mal tuvimos una discusión súper áspera en mi casa y se fue enojado ese día yo también quedé muy molesto porque en mi casa tengo a mi hija también que tiene 4 años la cual vio la pelea y quedó llorando y yo frente a cualquier cosa aunque me digan que sea como soy yo prefiero a mi familia y si mi familia está pasando por una situación de falta de respeto lo que sea yo voy a preferir a mi familia y si eso le duele a cualquiera no sé yo soy así yo prefiero a mi familia es más importante mujer, mis hijos que un compañero de trabajo ya sea el presidente de la república me da lo mismo mi familia está primero Mauricio en esta discusión que tú dices que presenció tu hija de 4 años ¿fue una discusión entre tú y el flaco o estaba involucrada alguien más? no, si fue una discusión que se dio ahí estaba mi señora presente estaba la mujer del flaco y no fue ni la forma ni la instancia podríamos haber discutido nosotros dos en otro lado pero yo no puedo aguantar eso o sea por muy por que sea por eso te digo o sea si fuera el presidente de la república que está sentado en mi casa y le falta respeto a mi señora o a mis hijos o a mi casa si en mi casa no estábamos en un restaurante no estábamos por ahí estábamos en mi casa pero una pregunta Mauricio porque a ver yo puedo discutir con Diana y puede estar en la familia de ella mi familia es que la pelea que ustedes tengan a mi no me interesa no, no, si, si pero escúchame escúchame que la tuya la tuya sí a nosotros lo hace que una cosa es que yo discuta con ella y lo presencio ¿no es cierto? parte de mi familia se siente afectada porque se nos fue se nos fue de las manos ¿no es cierto? toda esta discusión y pasó a otro nivel ¿le faltaron el respeto a tu familia por eso o le faltaron el respeto directamente a tu mujer? no, a mi casa a mi casa y a mí pero delante de mi mujer y yo hace mucho tiempo que mi papá me enseñó que la correa es para sujetar los pantalones y que también significa que tenés que ser bien hombrecito si tú tenés problemas conmigo dímelo a mí pero no digas cosas delante de mi familia que se puede afectar ¿tú lo sacaste de tu casa en ese minuto? bueno salió como flaco como siempre un poco alterado y todo el tema pero no es que no es que esa discusión provocó que nos separen yo creo que ya el cúmulo de hartas cosas que se venían dando nos pasó la cuenta yo ya no tengo 30 años yo tengo 49 años tampoco estoy para estar soportando tanta frontera y él tampoco se puede también ya tiene 48 años y el flaco solo puede trabajar yo también puedo trabajar solo de hecho lo hago de hecho mi garganta está así porque trabajo pero usted ¿puedo hacer una pregunta? ustedes saben que juntos son mucho más oye ya juntos siempre van a ser más que separados eso lo tienen claro también yo tengo claro que como dinamita show marcamos un precedente yo sé que pocos dúos cómicos pueden decir que han sido los más importantes de un país yo lo tengo claro pero también para mí ahora en estos momentos en mi etapa de vida mi tranquilidad y la tranquilidad en mi familia es mucho más importante ¿por qué? porque yo también trabajo solo hago clases estoy haciendo stand up estoy haciendo clases de humor estoy con una productora que estoy trabajando para terminarla luego o sea estoy lleno de actividades estoy lleno de actividades pero uno discute Mauricio y a eso es lo que a eso es lo que quiero llegar uno discute y se tiene una relación de 30 años laboral que se yo alguien puede firmar esto si uno discute y ya esta cuestión se fue también existe el perdón o existe el llamado telefónico o después de canta a la semana y uno dice oye perdóname me equivoqué yo te entiendo para dónde es la pregunta yo esperé dos semanas dos semanas que te llamaran para pedirte perdón no señor no necesito perdón a nadie pero una disculpa sí para ofrecerme una disculpa sí esperé dos semanas no pasó nada y después yo terminé esto no que yo haya terminado así ¿sabes qué? nunca más yo no soy arrebatado y él lo sabe y si me estás viendo tú lo sabes yo no soy arrebatado pero yo esperé esas dos semanas y después en vez de escuchar una disculpa de él yo escuché que él habló en un programa y dice esta vez no fue culpa mía endosándome una responsabilidad que yo no había tenido por el tema entonces yo lo aclaré en la cuarta de la misma forma que lo estoy haciendo aquí ya se esperó el tiempo ya se pasó el tiempo Mauricio tú dices que esta relación venía desgastada por un cúmulo de cosas lo acabas de decir hace muy poquitito ¿qué es lo más difícil de trabajar con el flaco con Paul? que era lo más difícil de liderar o sea su genio su genio que siempre explota por cosas mínimas pero es su genio mira yo te puedo decir y soy testigo el Paul no anda metido en droga el Paul no anda metido en en tonteras trabajaba súper bien llegaba a la hora a los compromisos sino eso es su genio su genio que ya yo tampoco puedo estar aguantando eso estamos muy viejos para eso la gente se recuerda con mucho cariño del Dinamita Show pero nosotros si ustedes no se han dado cuenta Dinamita Show se hizo conocido hace 30 años atrás tuvimos una carrera de 30 años está bien paremos esto quiere decir Mauricio que ya no hay vuelta atrás que esta es una pelea definitiva y que desde ahora en adelante van a seguir por caminos separados por supuesto pero ojo la gente no tiene por qué quedarse pegada ¿quieren ver a los Dinamita Show? tenemos mil rutinas en YouTube excelente ¿qué pasa si te ofrecen un billete un billete y te dicen hagamos un caupolicán hagamos un festival de viña júntense no hay members las cosas pasan la pasa puede puede pasar eso puede que existiera un remembers pero y si se chinga no además yo sé lo que es chingarse soy tío ético te va a llegar a la oferta Mauricio no, no, no quiero que entienda una cosa yo con el dolor de mi corazón porque sí me duele haber terminado esta relación comercial, como quieran llamar, artística. Yo no voy a trabajar más con el flaco, sí, de verdad que no. ¿Nunca más? ¿Tú crees que él siente lo mismo? No, él siente lo mismo. Porque estaba cansado también él. Entonces, la idea no es esa, la idea no es trabajar de nuevo. Acuérdense de lo bonito de Inamita Show. Pero también estamos desgastados, los tiempos van cambiando. Hay otro tipo de humor, hay que ir evolucionando. Yo también quiero evolucionar. Yo también soy libretista. De guionista, creativo. ¿Y él se quedó pegado, dices tú? No sé, yo creo que todos nos vamos pegando un poco. Mauricio, por último, tal vez no van a volver a trabajar juntos. ¿Podrían volver a ser amigos? Mira, yo creo que eso tendría más cabida que ser de nuevo de Inamita Show. Muchas gracias. Vamos a ver si la gente te creyó. ¿Parece? Te creyeron, muy bien. 60-40. Y atención, que el último invitado que recibe la pregunta del pueblo es... No, para, para, para. Antes que hagan esa pregunta, es que tú hiciste una pregunta que por el tema de la plata. Sí. Yo quiero aclararlo y lo aclaro siempre. Yo por plata no me junto con nadie. Ese es un principio mío. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio.